Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que hay algo que en alguna vez os habéis planteado, sobre todo si se oís asiduos a realizar ejercicio físico y especialmente aquellos que trabajan la musculatura en el gimnasio. ¿Qué pesa más, la grasa o el músculo? Aquí esta es una pregunta que podríamos decir que es muy fácil de responder pero un poco más complicada de entender. ¿Por qué si yo voy al gimnasio a entrenar consigo verme mejor, me veo más estilizada pero voy, me peso en la báscula y peso más que antes? Es decir, ¿la masa muscular pesa más que la grasa corporal? Pues la respuesta es que no. ¿Un kilo de grasa qué pesa? Un kilo. ¿Y cuánto pesa un kilo de masa muscular? Un kilo. Es decir, pesan exactamente lo mismo. Un kilo pesa un kilo, sea de lo que sea. Esto me recuerda al ejemplo típico de que pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro. Y mucha gente te dice, ¿un kilo de hierro? No, pesan exactamente lo mismo. Pero en nuestra cabeza la paja es más ligera y abulta muchísimo más. Pues lo mismo ocurre con la grasa. La grasa es más ligera, tiene una menor densidad en realidad, que es como deberíamos hablar. Y abulta en el mismo peso, vamos a decir que casi tres veces más que el músculo. De manera que no es una cuestión de peso, sino que podríamos decir que es una cuestión de volumen, más que de peso. Y por lo tanto, esto que nos pasa a muchas personas, que trabajamos, hacemos ejercicio físico, cambiamos nuestra dieta, vemos visualmente en el espejo que mejoramos nuestra composición corporal, pero sin embargo la báscula nos dice lo contrario. ¿Y qué os digo yo? Que os olvidéis de la báscula. Si vosotros os medís, por ejemplo en casa, el perímetro de la cintura, el perímetro de las caderas, el bíceps, por ejemplo, en flexión y en reposo, el cuadriceps, el perímetro de la pierna, lo mismo, a medida que va pasando el tiempo, vais registrando esas medidas, son un reflejo mucho más fiel de lo que realmente está ocurriendo en el cuerpo que lo que marca la báscula. A no ser que tengamos, por supuesto, una báscula de bioimpedancia que sea capaz de valorar el porcentaje de grasa corporal o el porcentaje de masa muscular. O mejor aún, si esos valores en lugar de en porcentaje están en kilos, en peso. ¿Por qué? Porque los porcentajes son variables en función de uno que crece y el otro que se reduce. ¿A qué me refiero? A que si yo aumento la masa muscular, puedo no haber perdido nada de grasa y, sin embargo, ese porcentaje en relación al de masa muscular va a disminuir. Pero es engañoso. Realmente, yo he podido no perder nada de grasa. Lo tengo que transformar dentro de mi peso para saber si realmente, en kilos, he perdido algo de grasa o no. Por lo tanto, las básculas normales, sencillas, la que solo me da el peso, no es una herramienta útil a la hora de valorar la composición corporal. Así que cuando me pase eso de que aumento de peso, cuando estoy entrenando y mejorando mi dieta y, además, he conseguido perder una talla de pantalón, pues olvidaros, evidentemente, de esa báscula. ¿Qué ocurre con la masa muscular? Para que se refleje como un aumento tan evidente muchas veces en el aumento del peso. Primero, ya lo hemos dicho, esa diferencia de densidad. Imaginaros, el kilo de grasa así, el kilo de músculo así. Todo ese volumen lo hemos perdido. Y visualmente es muy, muy, vamos a decir, evidente a la hora de valorar esa composición corporal. Pero es que, además, la masa muscular acumula agua en su interior. Y, de hecho, eso es lo que se utiliza para poder medir con las básculas de bioimpedancias. Esa capacidad que tiene el músculo de retener agua en su interior. Y, sin embargo, la grasa no retiene agua, no contiene más que grasa. Y, en ese caso, podemos distinguir entre uno y otro a través de ese paso de la corriente eléctrica que utilizan esas básculas de bioimpedancia. Ese aumento o esa retención de agua también hace aumentar el peso. Es decir, ese kilo de grasa, perdón, de masa muscular, no es exclusivamente proteína pura y dura, sino que, además, acumula glucógeno, agua y otras sustancias en su interior que hacen que pese más. Es decir, que esa densidad sea todavía superior al de la grasa. De ahí que ese aumento de peso en la báscula sea todavía más evidente o más notable cuando lo estamos haciendo muy bien en el aumento de masa muscular. De esa manera, es importante que tengamos en cuenta que debemos dejar de pesarnos o, al menos, debemos dejar de pesarnos cuando la estrategia de realizar ejercicio físico tiene como objetivo la pérdida de peso. Y tenemos también otra estrategia que se utiliza muy frecuentemente en esas recomposiciones corporales de pérdida de grasa y que también nos pueden llevar a confundir ese valor de la báscula y es la utilización de suplementos de proteínas, especialmente de creatina que aumentaría aún más la cantidad de agua retenida en la masa muscular. Es decir, aquellos deportistas que utilicen suplementos de proteínas dentro de esa estrategia para mejorar la masa muscular que es una estrategia perfectamente válida y que funciona bastante bien ¿Qué ocurre? Que van a aumentar siempre el peso y a eso nos puede llevar muchas veces a tirar la toalla Es decir, fíjate lo bien que estoy haciendo todo y en lugar de perder peso, lo aumento. Olvidaros, insisto, de la báscula cuando estamos en un periodo de recomposición corporal y aquí tenemos una pequeña diferencia con las dietas hipocalóricas de pérdida de peso en personas que no ejercitan o que no tienen ejercicio físico asociado a esa mejora de la pérdida de grasa. ¿Qué ocurre en una persona que no hace ejercicio físico? Que esa pérdida de peso puede venir de la grasa, puede venir de la masa muscular no lo sabemos a no ser que lo midamos con la bioimpedancia pero generalmente no supone un aumento de masa muscular paralelo sino que, vamos a ponernos en el mejor de los casos, mantenemos la masa muscular y perdemos grasa ¿Eso cómo se traduce en la báscula? En una pérdida de peso porque no hay estrategias de aumento de masa muscular solamente de mantenimiento a través de un aporte adecuado de proteínas, de nutrientes en la dieta que permitan esa pérdida de grasa pero si yo al mismo tiempo aumento el ejercicio físico imaginaros, misma persona, yo le hago unas recomendaciones vete al gimnasio y que te pongan un entrenamiento mientras estás haciendo la dieta y de repente viene a mi consulta de revisión y me dice pues mira lo que me ha pasado, que tu dieta no funciona porque ha aumentado de peso amiga o amigo en ese caso la estrategia ha funcionado perfectamente porque además de perder grasa hemos conseguido aumentar la masa muscular y en esos casos como habéis visto le solemos echar la culpa a la dieta comenzamos a hacer restricciones en el consumo de algunos alimentos en el consumo de la energía y eso no nos permite mejorar a veces nos puede permitir perder cierta cantidad de grasa corporal pero nunca nos va a permitir mejorar la masa muscular y volveríamos al caso inicial es decir, al de la persona que no hace ejercicio físico pierde grasa, baja el número de la báscula se siente súper contento porque ha perdido peso pero no ha mejorado su composición corporal relacionada con la masa muscular que es algo que creo que todos los deportistas tienen en mente o deberían tener para mejorar el rendimiento deportivo por lo tanto, si yo soy una persona que entrena quiero perder peso tengo que saber que lo que tengo que perder es grasa corporal y que en la báscula no se refleja la pérdida de grasa corporal especialmente cuando no tenemos en cuenta que además el entrenamiento me puede estar permitiendo aumentar de masa muscular y por lo tanto no voy a tener pérdida de peso vista como un número como tal así que en esos momentos la recomendación como os digo es valorar los diferentes perímetros de nuestro cuerpo que es algo que podemos medir con muchísima facilidad y hacer un registro y suele ser de gran ayuda sacarnos una fotografía las famosas fotografías del antes y el después de cómo he empezado y lo que he conseguido porque ahí los cambios sí que son muy evidentes cuando nosotros nos miramos en el espejo día a día no vemos los cambios esto es como cuando vemos a los hijos de los demás y decimos como ha crecido en estos dos meses que no lo he visto y sin embargo los tuyos han crecido exactamente igual pero tú no te has dado cuenta porque los ves todos los días pues lo mismo ocurre cuando nos miramos en el espejo si nosotros nos vemos todos los días al vestirnos, al cuarto de baño, como sea no nos damos cuenta de los cambios si nos sacamos una fotografía el día 1 y nos sacamos una fotografía el día 60 por ejemplo vamos a poder apreciar perfectamente todos esos cambios que han transcurrido en ese periodo de tiempo si además llevamos un registro que por supuesto no tiene que ser ni diario ni semanal puede ser quincenal o mensual de nuestros perímetros brazo, cintura, cadera y perímetro del muslo serían los principales veréis como el cambio también asociado a una buena dieta y por supuesto a un buen entrenamiento es más que evidente igual no de un mes para otro por eso os digo que separéis un poquito esas mediciones pero veréis como a largo plazo el resultado es espectacular así que es importante que nos olvidemos de esas medidas tradicionales que a veces nos pueden dar muchos quebraderos de cabeza yo digo esto de los perímetros porque una cinta métrica de costura flexible tiene que ser para que la podamos adaptar bien a los contornos es algo muy fácil, muy barato y que podemos hacer todos en casa tener una báscula de bioimpedancia cada vez es más frecuente pero una que nos dé todos los datos perfectamente y que sepamos interpretarlos pues ya no es tan fácil de hecho son estrategias que se utilizan más a nivel profesional que por cierto también los profesionales utilizamos la cinta métrica con muchísima frecuencia porque es muy fiable así que podéis utilizarla también vosotros en vuestras casas como un buen método para valorar vuestra evolución así que espero que os haya gustado el vídeo por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!